Música 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 ¿Quién se le pide con pasión, con quien no le paga? ¿O se le da en su corazón, quizás no serás? ¿O se le da en su corazón, quizás no le pide con pasión, quizás no le pide con pasión, quizás no le pide con pasión. ¿Quién se le da en su corazón, quizás no le pide con pasión, quizás no le pide con pasión. ¿Quién se le da en su corazón, quizás no le pide con pasión, quizás no le pide con pasión. ¿Quién se le da en su corazón, quizás no le pide con pasión, quizás no le pide con pasión. Dame poder para vencer al enemigo que me persigue. Dame poder para vencer al enemigo que me persigue. La noche ya se aproxima. El enemigo que me persigue. Pero el enemigo que me persigue. Pero el enemigo que me persigue. ¡Oh maestro! ¡Oh maestro! La noche ya no le pide con pasión, quizás no le pide con pasión, quizás no le pide con pasión. Dame poder para vencer al enemigo que me persigue. Dame poder para vencer al enemigo que me persigue. Qué triste es mi vida antes Cuando hundido en el pecado Yo pensaba sin vida con tu alma Qué triste me dio la vida eterna Ahora tengo gozos cantando a Dios Yo pensaba sin vida en tu salvación Ahora tengo gozos cantando a Dios Yo pensaba sin vida en tu salvación Amigo, ¿qué estás en pecado? Ven, acepta mi Jesús Dios quiere darte la tuya Yo pensaba sin vida en tu salvación Ahora tengo gozos cantando a Dios Porque solo Cristo me dio la salvación Ahora tengo gozos cantando a Dios Porque solo Cristo me dio la salvación Yo pensaba sin vida en tu 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 salvación Cuanto más te estás dejando, busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma quiere ya desvanecer Quiero ver con el nuevo pienso, en tu padre soy feliz Cuanto más de verme estoy, él me quita mi dolor Él me pone la salud a mi pobre corazón Cuanto más de verme estoy, él me quita mi dolor Él me pone la salud a mi pobre corazón Nada, nada, este mundo Y jamás me apartará, ni la lucha, ni la muerte Cuántas cosas pasará, pero sé que el Jesucristo De mi amor me pone la salud a mi pobre corazón ¡Suscríbete! 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 sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor, ya la vivo yo, ya la vivo yo. Ya la vivo yo, vive Cristo, cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, crecemos aleluya, al verso salvador. Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, cremos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. ¡Ayúdame Jesús! 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 A la madura, allá en los cielos, allá en los cielos, allá en la gloria, ¡ahúdame Jesús! ¡Ahúdame Jesús! Jesús, Cristo me llamó Jesús, Cristo me llamó Me llamó para cantar Me llamó para morir Me llamó para cantar Me llamó para morir Señor, Dios, Dios En la victoria En la victoria En la victoria En la victoria Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Así Porque tú me has salado Porque tú me has salado Jesús, yo te amo Así Porque tú me has salado Jesús, yo te amo Así Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Que haría yo Que haría yo Si no fue por el Señor Que haría yo El salvador Jesús, yo te amo 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 Gracias.